... Adelante Héctor, gracias, bueno, los buenos días al país, los buenos días a todos los que nos siguen a través de este gobierno de la mañana. Miren, esos son temas espinosos, Roberto, muy espinosos. Pero señores, nadie ha observado eso que te estuve diciendo el fin de semana, Juan. Pero de igual forma también nosotros tendríamos que hablar de lo ocurrido este fin de semana ahí en la frontera, en el área de Dajabón, sobre todo en el área de la Vigía, donde seguimos teniendo problemas con los haitianos, seguimos teniendo nosotros problemas con el tema de que aquí no quieren respetar los límites fronterizos. Y creo que hemos sido flojos a nivel de gobierno. ¿Cómo así es? Porque lamentablemente, sí, porque hemos tenido muchos paños tibios, señores, lamentablemente hemos tenido que aguantar demasiadas cosas. Desde el momento que ellos comenzaron a picar la pirámide, ahí debimos haber tomado acciones que sean contundentes para poder cerrar ese tema. Miren como ayer, lamentablemente, cruza este grupo a agreder dentro del territorio dominicano y a destruir mercancía de los comerciantes dominicanos. Ah, porque están del lado oeste del muro. Pero desde el muro hasta donde está la pirámide, estamos hablando de casi 900 metros que hay ahí. Eso es territorio netamente dominicano. ¿Por qué permitirle a la policía haitiana que cruce hasta ahí? No se le permitió, Héctor. Sí, es cierto. No se le permitió. Ellos llegaron simplemente. También, me informa el alcalde, perdona que incidente tu comentario. Ah, sí, el señor Riverón, que a mí no es. Sí, ayer también estuve hablando con él. Él me dijo, Roberto, gracias a Dios que los guardias dominicanos no estaban en esa zona. Exactamente. Porque de lo contrario se hubiese armado una masacre cerca del masacre. Exactamente. Adelante. Y ya lo habíamos hablado esto, señores. Es que no podemos seguir en lo mismo. Se había señalado muchas veces que era un error. Aunque con toda la intención se había dicho que el espacio que hay desde aquel lado del muro para construir aquel camino, para poder hacer una supervisión del muro y todo lo demás. Pero lamentablemente, del lado haitiano no se ve así. Se ve como que ellos entienden que pueden llegar hasta el mismo muro. Y no es lo correcto. Entonces, hay que comenzar en este caso. Digamos, será la construcción de algo más que ellos puedan ver. Recientemente, el fin de semana, la arquidiócesis y otros fueron y colocaron una imagen de la Virgen de la Altagracia en la misma frontera. Y habría que ver si esto, más adelante, no lo irrespetan. Lamentablemente, la República Dominicana debe tomar acciones que sean serias y severas para aquellos que violenten el terreno dentro de la República Dominicana. Porque no podemos seguir en eso. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!